Meme Aquel árbol, ¿cómo se llamará, Loret? Ese que tiene color rojo Rojo Se llama... Ese es... No, no, rojo ¿Cómo se llamará ese árbol? Rojo Macho Nadie sabe Nadie supo Nadie sabe y nadie supo Pero fue horrible Matamos al tunco Que va aquí, que va aquí Y cuando viene el cuchillo Hasta aquí